¡A vacilar, a vacilar! ¿Y cómo dicen? Hay cuantas veces me han sacado del telampa Yo bien borracho, con un nudo en la garganta Voy por las calles cantando mis canciones Y los mariachis van pisando mis talones Les pedí veinte y treinta y cinco mil canciones Y me cantaron, me caí de la nube Me revolqué, grité y cante de sentimientos Me recordaron de un amor que yo antes tuve En el telampa se recuerda muchas cosas Y las locuras son los amos y señores Te tomas cuatro, cinco, veintos, treinta copas Y sus canciones te recuerdan tus amores En el telampa se recuerdan muchas cosas Y las locuras son los amos y señores Te tomas cuatro, cinco, veintos, treinta copas Y sus canciones te recuerdan tus amores ¡Uuuh! ¡Una cumbia en los aprimos! ¡Así, así, 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 así! ¡Hace ruchadito, no mal pariente! ¡A vacilar, a vacilar, a vacilar mi gente! Y cuando el gente la palma, la palma La palma es arriba, 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 arriba ¡Je, je, 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 ja! Y expediente, treinta y cinco mil canciones Y me cantaron, me caí de la nube Me revolqué, grité y cante de sentimientos Me recordaron de un amor que yo antes tuve En el telampa se recuerdan muchas cosas Y las locuras son los amos y señores Te tomas cuatro, cinco, veintos, treinta copas Y sus canciones te recuerdan tus amores En el telampa se recuerdan muchas cosas Y las locuras son los amos y señores Te tomas cuatro, cinco, veintos, treinta copas Y sus canciones te recuerdan tus amores ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, veremos! ¡Arranche los que nunca! ¡Locura, locura, locura! ¡Túmica! ¡Aquí va a fuego! ¡Y la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta! ¡La vacila, la vacila, la rueda, chao! ¡Woo, woo, 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 woo!